¿Queréis saber la diferencia entre una rata y un ratón? Pues dentro vídeo, que os lo explico. Bueno, pues aunque los veis realmente similares, porque además aquí os he querido traer dos animales que son de un tamaño muy parecido, un ratoncito, que en este caso es una ratoncita adulta de color marrón, y una ratita que es más o menos bebé, del tamaño un poquito más grande que un ratón, pero bueno, ya más o menos similar a lo que podría ser el tamaño de un ratón, evidentemente hay unas características generales que les diferencian bastante. Pues comenzamos por las diferencias en cuanto a la genética. Las ratas pertenecen al género ratus y los ratones al género mus, que son muy diferentes entre ellos. ¿Qué vemos en cuanto a las características físicas? Pues en primer lugar, los ratones tienen las orejas súper grandes, proporcionalmente al cuerpo que tienen. Y orejas y ojos son proporcionalmente más grandes con respecto al cuerpo, de lo que tienen las ratitas. Que las ratas, sus orejas, con excepción de las Dumbo, y sus ojitos, son más pequeños en proporción al gran cuerpo que tienen. Y esta es la gran diferencia entre uno y otro, fundamentalmente el tamaño de su cuerpo. Por norma general, las ratas son bastante más grandes y bastante más corpulentas, y los ratones son más finitos y más pequeñitos. En sus cabezas hay una gran diferencia también, y es el hocico. El hocico de la rata es bastante ancho y no es tan largo, y sin embargo el del ratón es un hociquito muy fino y muy estrechito. Proporcionalmente incluso los bigotes también de los ratones son bastante más largos y son muy llamativos precisamente por ese pico, por ese hociquito tan fino que tienen. Otra cosa que llama mucho la atención es la gran cola de rata, que de hecho hace nombre incluso a muchos procesos que ocurren en otros animales a los que llamamos que tienen cola de rata. Pues es esa gran cola de rata larga y pelada. Ven aquí, a ver si me dejas que te coja. Las ratas son muy características precisamente por esta gran cola musculosa con la que incluso pueden llegar incluso a hacer equilibrio y agarrarse incluso en un momento dado. Sin embargo la cola de los ratoncitos, ven aquí, la cola de los ratoncitos, aquí veis, es una cola que es más finita y es un poco más discreta, incluso un poquito más peluda. Y las últimas características que nos quedan por comentar son, una, la longevidad, cuánto tiempo viven. Las ratas son más longevas, llegan a vivir hasta los cinco años incluso, mientras que los ratones es raro que pasen de dos o tres años. En cuanto a su capacidad, su inteligencia, su capacidad intelectual, la de las ratas es mayor. Las ratas se han visto que llegan a resolver problemas incluso complejos, llegan a utilizar incluso instrumentos para poder comer y tienen un sistema jerárquico de vivir también bastante más complejo que el de los ratones. Y me queda destacar también la alimentación, que es muy diferente, aunque como os digo, sois animalitos que veis prácticamente iguales. En Kunipika habéis visto que hemos desarrollado una comida de rata y una comida de ratón, que son diferentes cada una de ellas, precisamente porque los ratoncitos son prácticamente herbívoros y sí, muy granívoros, o sea, los ratones comen prácticamente todo herbívoro y algo de grano, mientras que las ratas son omnívoras. Las ratas pueden llegar a comer de todo, pueden llegar incluso a comer trocitos de carne y en su dieta es bastante omnívora. Pues bueno, esperando que hayáis aprendido estas diferencias, que aunque os parecen animales que son iguales, no tienen nada que ver, son muy, muy, muy diferentes y se comportan muy diferentes. ¡Gracias!